Soy el ganador en la categoría Hombres Trabajando del concurso Los Trabajos y los Días. Quiero agradecer al jurado y a las autoridades por haber seleccionado mi proyecto Las Catedrales de la Nostalgia, porque es un proyecto documental que quiere mostrar la memoria de los pueblos que fueron abandonados a raíz del cierre y el desmantelamiento del tren. En esos pueblos, sus habitantes mantienen una parte de la historia del país. Este trabajo propone una mirada sobre esos habitantes y darle visibilidad a sus historias. El proyecto fue realizado en el 2022 y fue realizado en la provincia de Buenos Aires. Hay más de 200 pueblos que están en vías de desaparecer y el proyecto abarca a más de 50. Nuevamente, quiero agradecer al concurso y esta oportunidad por hacer visible esta historia argentina, pero también que afecta a toda Latinoamérica. Para mí la fotografía es un medio que permite generar conciencia y eliminar las fronteras para mostrar una realidad que nos atraviesa a todo el continente. Muchas gracias.